Música Bueno, estoy viendo que los frutos que nosotros vemos en todos los 26 países que tenemos la comunidad de la Facenda de Esperanza se realizan igualmente acá en Uruguay. Me impactó mucho la generosidad de la comunidad local, acá de Montevideo, la iglesia, todos, como refracionaron todo el edificio. También no solo el edificio de piedras, sino el edificio humano que se creó. La Facenda se cambió en un hogar de todas las comunidades que quieren ayudar. En el Ministerio de Salud Pública se crea el programa Adicciones hace muy poquito y con la intención de visibilizar este tema y de generar más estrategias para poder abordar esta problemática de las adicciones que entendemos que es una de las mayores que tiene el país. Y cuando uno piensa en adicciones, uno sabe que no hay una receta única. Y bueno, por eso me parece sumamente importante un lugar como este donde podemos conocernos todos, hablar del tema y bueno, ofrecer lo mejor para las personas que están pasando este problema. Entiendo que el valor de la rehabilitación, desde cómo está encarado el proyecto, creo que de las principales fortalezas que tiene es el foco en el trabajo. Porque el trabajo en general es una de las grandes fuentes de sentido, por decirlo así. En este caso, al conocer Facenda, me pareció que trabajan muy bien esto y que el trabajo viene justamente a invitarlos a hacerse esa pregunta y a transformar no solo lo que hacen, sino a transformarse a ellos mismos. ¡Gracias!